Hay variedad, en este momento, gracias a Dios, tenemos para los más chiquititos, desde Cuentitos, está saliendo toda la colección de lo que es la granja, que están muy enganchados los chiquitos. Sobre todo por los personajes. Por los personajes que son maravillosos. Así que salieron también los peluches, empezaron a llegar hoy, los peluches, salió Bartolito, después va a venir Percherón y después el Pollito. Y también sacaron un kit especial, como para el Día del Niño, que trae el plato hondo, trae una luncherita y trae un vinílico. Y también sacó el reino infantil, que sale todos los meses. Este mes vino con regalos, sale con unos vasos, en los cuales, en uno trae los números, en otro los colores, para que los chiquitos se vayan aprendiendo. Uno busca un poco estimular ciertas cuestiones de los más chiquitos. Vemos que estos libros de cuento que vos tenés, para que la gente venga y mira, tienen sonidos, tienen mucho color. Sí, hay varios, hay de todo tipo de cosas, hay con dibujos, con cuentos, y hay otros con rompecabezas, con títeres, que le ponen para la mano, hay otros que vienen para poner el dedo, que también son muy lindos, muy prácticos, y a los chicos les encanta. Pensemos un poco ahora en los más grandecitos, en los que están en la escuela primaria. Sabemos que hay muchos chicos lectores, porque, bueno, los vemos que vienen a comprar sus libros, o vienen por lo menos a mirar que hay en opción. ¿Pasa, sí, realmente? ¿Qué hay para ofrecer para este día? Sí, hay mucha cantidad. Por ejemplo, para los chicos de 10, 11 y 12 años, se enganchan mucho con Caídos del Mapa, que es una colección que hasta hoy hay 12 libros. Está muy lindo. Y después hay variedad. Hay para 8 años, para 9, para 10. Están todos los chicos muy enganchados también con las novelas gráficas. También se está viendo mucho, está saliendo mucho eso. Y después, bueno, con los clásicos, los de YouTube y todo ese tipo de Netflix, y ese tipo de cosas que también se enganchan. Ya directamente vienen a pedir algo en particular. Casi siempre, sí. Bien. Sí, sí, ya vienen decididos. Bien. Vemos, ¿no?, que también tienen un atractivo en cuanto al color, en cuanto a la imagen, cómo está encuadernado el libro también. Eso tiene mucho que ver porque, bueno, uno piensa en comprar algo que dure bastante tiempo y que a lo mejor se lo puedan pasar a los hermanos. Sí, viene todo muy bien encuadernado. Tienen lindas imágenes, todo. No, salen muy lindos. Pensando en esto del Día del Niño, ¿hay niños que quieran un libro? ¿Qué opinás vos particularmente? ¿Es un buen regalo? Es un muy buen regalo. Es un muy buen regalo regalar un libro, pero, claro, depende de cada chico. Hay muchísimos chicos, gracias a Dios, que les interesa la lectura y prefieren un libro. Y hay otros que no, pero hay que entusiasmarlos, hay que regalarles un libro para que vayan aprendiendo. Hoy hablamos en la sociedad de esto de las nuevas tecnologías, el celular, la tablet, versus lo escrito en papel. ¿Y cómo lo ves vos, que estás todos los días en contacto con él? Sí, es así. Están todos los chicos que se dedican mucho, los chicos y los grandes, que están prendidos al celular o a la tablet y dejan de lado de mirar una revista. Así mismo para la escuela, yo veo que vienen a buscar una revista, como no lo encuentran, dicen, lo busco en internet, lo bajo, lo bajo por internet y no, no es así. El chico necesita ver la revista y buscar, investigar. ¿Sigue habiendo en el mercado estas revistas como teníamos nosotros en nuestra época, con nuestra generación, el Antiojito, el Villiquen? ¿Hay hoy por hoy ese tipo de revistas? Sí, no está más el Antiojito, que hace varios años que desapareció, pero sí está Villiquen, que ahora está saliendo mensualmente, y está la revista Genio, que está saliendo toda la semana. ¿Y las empresas siempre le van agregando algo como para que sea más atractivo comprarlo? Sí, más atractivo para comprarlo y a su vez sacan otras colecciones. Genio saca, por ejemplo, otras cosas, otro tipo de revista de entretenimiento, con actividades para los más chiquitos, para que se enganchen. Y también esto de las colecciones, ¿no? Que edición tras edición tienen que ir comprando para ir formando a lo mejor cuando venía la del cuerpo humano u otras colecciones de esas características. Sí, vienen muchas colecciones, hay varias colecciones de autos, Clarín está sacando una de autos antiguos, está muy linda, hay otra de dinosaurios, la Nación también está sacando varias, nada más que por ahí no nos responden como quisiéramos. ¿En la cantidad? En la cantidad, sí, al interior nos dejan siempre un poco de lado. Bien, yo pensaba, ¿no?, en esto para ir cerrando, esta cuestión del regalo para el Día del Niño, para los que no son tan niños, que por ahí ya son jóvenes, sabemos que a disposición están todos los libros de autores sancarlinos, que los pueden encontrar aquí en la distribuidora. Sí, sí, tengo de todos los chicos sancarlinos que han escrito libros, así que a cualquiera que quiera pasar a verlos, sin opción a compra, que pasen a verlos. ¿Se pueden ir nombrando algunos de los autores que tenemos? Sí, tenemos a Mariana Citroni, a Martínez, a Germán Reutemann, a Gerardo Citroni, bueno, de Mariana tengo dos, y ahora el último que editó Esteban Balsa. Un poco también acompañando, ¿no?, a todos estos sancarlinos que escriben en nuestra ciudad. Sí, sí, no podemos dejarlos de lado, por supuesto. Ah, perdón, que me olvidé del chico Mariano Cafferata, que es el instructor de caballos que está trabajando en el set. Que también tenemos el libro de él a disposición. Sí. Entonces, esperamos a todos los chicos para el Día del Niño que también piensen en un buen regalo que tenga que ver con la lectura y que lo encuentren en la distribuidora. Sí, que pasen sin opción a compra a ver todo lo que tenemos.